bueno ya estamos aquí en el central park como ven hace un sol precioso miren nada más yo estoy aquí en la sombrita porque eso va a empezar a calentar como si fuera un hornito así es que prefiero la sombrita y bueno pues ya vieron que estamos aquí en con lupita tomando nuestro ice coffee porque ya está calentito y ahorita que son son 7 50 am de a domingo verdad aquí en nueva york eso y estamos aquí este pues con nuestro perrito jugando con su palito y hay muchos perritos por allá por allá no la llevo a jugar porque son más grandes y ahorita uno la tira y empezó a llorar entonces como es más chiquitita pues luego andan corriendo y se les se les enreda en las patillas y pues me le dan ahora sí que un reguilete y empieza a llorar ella por eso no no la llevo allí con los otros perritos es muy chiquita verdad lupi bueno feliz fin de semana a todos ánimos si se puede vamos con todo con todo repito con todo